¿Listo? ¿Ya te puedes presentar? Hola, tengo 8 años y soy Samuel ¿Listo Samuel? Bueno, entonces el primer ejercicio que vamos a hacer es sencillo Entonces lo primero que quiero es que pongas estas fichas como están organizadas esta helera de fichas azules ¿Con este lo mismo? Sí, o sea, para que queden del mismo modo ¿Listo? Organizarlas bien Entonces ahí en esas tenemos la misma cantidad de fichas azules como de fichas rojas Sí, listo Entonces ahora sí hacemos esto Samuel, entonces ahora que los corrimos todavía está la misma cantidad de fichas azules y rojas Sí, listo, gracias Ese es el primer ejercicio que es sencillo Y ahora el segundo es Tenemos estas dos bolitas de plastilina ¿San iguales? Si quieres las puedes coger para que los residuos sean iguales Y pesan lo mismo Y será que las dos bolas tienen la misma cantidad de plastilina Entonces ahora sí yo cojo y hago esto ¿Cuál tiene más? Ahora Ahora en esta situación así con estas dos plastilinas ¿Cuál tiene la misma cantidad de plastilina? No ¿No? No ¿No? ¿Por qué? Porque una es más larga y una es como el centro ¿Listo? Entonces si yo convierto esta plastilina En una bola ¿Tendría la misma cantidad de plastilina? ¿Tienes la misma cantidad de plastilina? ¿Tienes la misma cantidad de plastilina? Sí Listo Ahora Con los jugos Los vasos ¿Cómo ven los vasos? ¿Son iguales? Sí señor Listo 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 ¿Están iguales? Sí, sí, señor. ¿Sí? ¿Tienen la misma cantidad de jugadores dos bajos? Entonces, hay la misma cantidad de jugadores en los dos bajos, ¿cierto? Entonces, ahora digamos y lo pasamos a este. Ahora, en estos dos bajos, tenemos la misma cantidad todavía. Sí, ¿por qué? Porque es que aquí, pues, te echas el jugo, ¿sí? Y tienen la misma cantidad. Igual acá, pues, solamente que aquí como vas, es un poquito más... ¿Larga? Sí, entonces, más chiquito, pues. Eso, Brasil, es una lesión a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!